buen día amigos estamos de vuelta que les traigo esta actualización de este agave 2022 para mostrarles los avances como ven aquí no metemos tractor y tampoco se vitamina en exceso simplemente se deja expuesto al sol y se mantiene su área un poco limpia lo más que se le ha echado aquí son composta de residuos de la cocina cascarón de huevo cáscaras de plátano todo lo que nos sobra en mi familia se pone a reposar dos semanas y después se hace un caldo de ese cultivo y de ahí voy haciendo yo mis mis foleos entonces aquí les muestro este agave de apenas un añito y recargarle la importancia que no es necesario el trabajo de tractores y demás insumos y